Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, preocupación generalizada, ¿cómo está la cosa en el caso de las Islas Baleares? Bien, en el caso de las Islas Baleares, desde luego la economía depende del turismo. ¿En qué momento nos encontrábamos ahora antes de esta situación? Pues con los viajes del inserso previstos, que ya no se han acercado, los escasos hoteles que habían abierto aquí en la zona de Calvió, una zona muy turística, están devolviendo a la gente a sus casas y en este momento cerrando ya todos. Y no solo nos perdemos los viajes del inserso, sino también la Semana Santa. ¿Cuál es la preocupación? Que no sea tan solo cuestión de un mes, ya que, como se pueden imaginar, aunque decrezcan los casos de contagio en el caso de España y se controle la situación, el turismo que viene a Baleares viene de toda Europa. ¿En qué momento se encontrarán otros países europeos emisores de estos turistas dentro de un mes? ¿Va a ser posible todo ese baile de gente? ¿Va a existir una temporada alta como tal? Y saben que aquí, en este sector turístico, en muchos lugares, trabajan tan solo seis meses, que son los que se considera temporada alta. Aquí hay mucha estacionalidad, no es el caso de Canarias. Por lo tanto, mucha preocupación al respecto y hay muchas cosas que no se pueden evaluar. Gracias, Alejandra Lloza. Muy buena hora.